This is the remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, indica doble, multimedia records, la base Emojis de corazones, si, yo quiero contigo aunque tenga par de opciones De esto iba haciendo algo baby, tuve visiones, ya preparé los clones, sigue las instrucciones Y baby si yo te llamo, es que te quiero ver si estamos solo sabes, ya que vamos a amanecer, nos vamos a comer, nadie tiene que saber, se queda entre nosotros pa' cuando quiera poder De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti, te depito, baby yo necesito tu sobredosis como un drogadito, tú me tienes viciao, y yo adentro de ti he enterrao, bebecita tú me tienes enfermo, y si no estás aquí es un infierno, nos prendemos en llamas, y tú gateando en mi cama, y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Ua, 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 amor no está aquí yo lo sé, una mentira bien dicha se cree, tú eres mi heroína, y que rica esa flor con espina De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sex y me la como repito, doy lo que sea por adoñarme de ese cuerpito, si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio, dime que país, que estado, que municipio, desde un principio, te dije que yo me iba en volver, ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas, me anticipo, a la jugada tiene alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño, y que ve sus lágrimas, yo soy el paño, con fotos sin ropa, me dices te extraño, yo la alaba, por chupelo castaño No iba un año, que no hace na', nos devoramos luego de salir a cenar, de amigos del baño, tiene un arsenal, pero si se lo hago nunca quiere penar Y es que yo te vi sin ropa, y ave maría, hasta sin hambre, y a ti te comería, y yo solo compro copa de sangría, si mi meta hablara me censuraría, ay perdóname Dios, no sé que nos dio, y si es por mía que se joda, sé que nos vio, tiene par de amiguitos y ninguno la dio, nos vemos siempre que envío un mensaje de voz, y como tú no la hay, bendizona tu man, si tú fueras tequila te bebería straight, y tú eres un problema como dice D.Y., O veces tú se como si yo fuera spray, maquillaje la cartera, tiene los ojos como Rosario Tijera, mi blanquita como Cristina Aguilera, a veces yo la busco en el poche carrera, ay, nos besamos lentamente, como un tatuaje permanente, ya tú no sales de mi mente, por eso es que baby si te llamo, es que te quiero ver si estamos solo, sabes, Ya que vamos a amanecer, nos vamos a comer, nadie tiene que saber, se quedará entre nosotros, pa' cuando quieras volver Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje, cuando se vista es por, tiene el puréquil, pero usalo pa' anti amor Le una para no aguantan presión y la tienen bloqueolution, eh, un panel sobre estoquia, no breguen la calle, pero está baciá, la baby esta muy dura, pa' mí que está baciá, eh, chiquitita pero grandota, en la uni buenas no ta, eh, niña buena se le nota, eh, pero le explota la nota, sí Si la mirada mataran ya ya estuviera en el entierro Le gusta que en la cama yo le haga el encierro Ese olor se queda en el aire del ferro Ese culito yo me aferro Y es que si tú me llamas la troca yo le llego Pa' que no llegue tarde de crimen no lo hacemos Y no se puso panty porque sabe lo que vino Ma' le gusta beber vino y hacen lo divino Doble click la veretta Eso es por novio bobo tuyo Tengo pa' lo que asota como veretta Hay recordes de esos tiempos de la glorieta Soy tu Romeo y te lo voy a poner Julieta Ay no, no hay prisa bebé Si terminamos repetimos otra vez Estando enero uno comprando conciencia Soy muy tibio cabrón en la dilancia No podemos comer baby pero con recreation Envíame el pin y yo le llego al location Ya veo los colores negation Y te caigo en cinco minutos en el pooling hecho Porque yo te tengo ganas y tú me tienes Bien bellaco yo be body con los pin y los mochillos Un par de sacos pa' que me mueve el city loco Vamos y con tu arrebatadito la patita no estamos Vamos y yo mirándolo Y baby si yo te llamo es que te quiero ver si estamos solo sabes que vamos a amanecer Nos vamos a comer nadie tiene que saber se quedará entre nosotros pa' cuando quieras volver Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme a alguien que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y acabo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave baby Sabes como es no la puedo dejar actuar de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo me llama Y vámonos a criterios Y pichea a tus amigas Dile a tu gatito que no te escriba Tú eres caso serio Hacemos como tú digas Yo cumplo después que tú me lo pidas Dice que no fuma Pero conmigo se lo da Le gusta ver ya que la arrebatá Una botella y la verte sacatá Le va fuego pero nadie se lo da Siempre ha sido selectiva Y si está aburrida Se entretiene besándose con sus dos amigas Tiene un par de enemigas Por redes le tiran Pero es por envidia porque todas quieren su vida Cuando te llamo respondes Dime cuándo, dime dónde Si eres loca con besarme No sé por qué tú lo escondes Tu cuerpo me arrebata Con esos ojos de gata Eso que tienes me mata Tú me matas Mami cuando yo te llamo Pienso en tu body Yo siempre estoy pendiente a tus stories Chula recuerdo aquella noche en el lobby Ponte coqueta y tírame los emojis Me dice papi agresivo Y como tú eres el objetivo Esta noche vamos a hacer Todo lo prohibido Que tú eres la más rica Definitiva Solo quiero que prendas ese motor rotativo Emojis de corazones Sí, yo quiero contigo Aunque tenga par de opciones De tu y yo haciéndolo, baby Tuve visiones Ya prepare los plones Sigue las instrucciones Y, baby, si yo te llamo Y, baby, si yo te llamo Es que te quiero ver Si estamos solo Sabes que vamos a amanecer No vamos a comer Nadie tiene que saber Se quedará entre nosotros Y, baby, si yo te llamo Se quedará entre nosotros Pa' cuando quieras volver Y, baby, si yo te llamo Le agarré la vuelta, baby Le agarré la vuelta, baby Bebé, lo de nosotros nos ha de conexión This is The Remix Tareyaki Tareyaki Tu legendario ¿Vaya al químico? Tareyaki Hey Julián Oficialmente limite el año